Más un placer, genial, sensual Fuman desespero al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres vendanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flota en el humo me suelto adormecer Vendí de láser del hombre Fumar y amar Ver a mi amante solicito y galante Sentir sus labios me da con besos sabios Y el levadeo sentir con más de dedos Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso estando mi bien Hazme fumar una vez Dame el humo de tu boca Anda y así me vuelve loca Corre que quiere enloquecer De placer Sin llenes de calor La lume embriagador Que acaba por prender La llama rente Nel amor Nel amor Nel amor Nel amor Nel amor